Usted está viendo la promoción que está haciendo la gente de Latin Restaurant. Usted sabe que si usted menciona la película que está viendo hoy, le hacen un 25% de descuento. No se olvide, visite a Latin Restaurant, ahí en la 73 avenida del Southwest, junto a Coraway, y ahí pregunte por Sergio, él le va a hacer el 25%. Si no está Sergio, lo mismo las camareras, la gente ahí, le hacen un 25%. Si usted dice, este sábado en cine del 8, se vio esta película. La película tiene que ser el sábado, ¿ok? La que viene, tiene toda la semana para ir. Puede ir a almorzar, puede ir a cenar o puede ir a desayunar. Lo que usted quiera. Le puedo asegurar que la comida es exquisita. Latin Restaurant. Bienvenidos a Latin Restaurant. 7360 Southwest, 24th Street. Donde usted puede disfrutar deliciosa comida casera cubana, en un ambiente agradable y familiar, con platos abundantes y muy bajo precio. Nuestra especialidad en postres, el helado frito. ¿Dónde? En Latin Restaurant.